Rojos, paso al frente, relevistas, Mati Ever, tirador o tiradora, mate, mate, recoge pelota, no tiene dudas, toca la plataforma, la entrega, le faltan 5 o 6 a Gina, tira mate, se acabó, se acabó, los Rojos se quedan con la casa. Triunfo Rojo, con tendientes va al campamento, tendrá que enfrentar el trabajo extra. Rojos, paso al frente, van Mau, Mati, Caro, Lleber, tirador o tiradora roja, mate, Mr. Z Jr. contra Mate, 4 discos, duelo de los enigmas, Mau en medio, le regaló uno, Junior le regaló uno, ahí está, se acabó, se acabó, se acabó, mate, lo volvió a hacer Mate, Terminator, se lo llevan los Rojos. Equipo Rojo, paso al frente, sus relevistas, Eliud y Mati, tirador o tiradora, Mati lanza, Mati preparada, recibe el toque, una pelota colocada, dos, la tercera, la cuarta, va a tirar primero David, y Mati salió, qué espectáculo, estos solos se viven en el Exeter, tira David, una abajo, Mati, dos, David, Mati, tres, Mati, cuatro, 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 se acabó, se acabó, los Rojos se quedan con la fortaleza, los Rojos se quedan con la casa. Bienvenido. Por relevistas Rojos, paso al frente, Mati y Ever. Un detalle a considerar, Mati con toda la agitación llega y lanza, cuelga la primera, tira, se cae la segunda, pero tiene la trayectoria a recoger, Choca la mano, entrega un balón, a lanzar, la colgó Mati. Y ahora, por la fortaleza, pega y se sale. Va por la casa, los rojos en remontada la ganaron. La casa, la fortaleza, es para famosos. Por los rojos, paso al frente. Mati y Mau, wow, todo listo. Mati preparada, Cris tiene que llegar a tirar. Ahí está el toque, Mati a romper, Mati abajo. Cris, mira, ya rompió uno. Es hombre contra mujer en los tiros. Mati responde, Mati tiene dos. Mati con ventaja, Cris lo revienta. Lanza Mati, Mati anda más rápido, está defendiendo también su derecho. Ahí después de esa moto, ya jaló el primero. Tiene que ir a recoger porque jaló con la soga. Cris, Mireles, en sarta, están iguales. Les falta un poste, un gancho a los dos. Mati lo tiene. Y ahora a tirar. Cris desenredando. Mati, tira arriba. Uno. Mati, Mati, Mati. Se acabó, los rojos ganan. Paso al frente, Mati. Y Ever. Ever emerge. Ever toca la mano. Y va a tirar Mati. Mati regreso a la línea. Mati tira. Tiene uno. Mati en la mesa. Mati tiene dos. Mati tiene tres. Y ahora Cristian tiene que tirar perfecto. Mati abajo. Mati tiene cuatro. Uy, se quedó. La misma bolsa de arena no impidió. Y Cristian tiene uno. Que cierre. Mati cayó. La fortaleza es para los rojos. Tiene las flechas marcadas. Y ahí tendrán que dormir. O intentar dormir. Famosos. Paso al frente, sus revistas. Mati y Ever. ¿Quién será el tirador? Mati lanza. Dos a uno azules. Qué final. Tira Mati. Adentro. Mati lo puede ganar. Se queda y lo ganó. Lo ganaron. A París. Los rojos a París. Famosos. Va a tomar ese avión. Rumbo a París.